Informamos sobre la aprehensión del juez registrador de derechos reales. Fiscales de La Paz llegaron para continuar las investigaciones de presunta corrupción. Hemos tomado conocimiento de la ilegal aprehensión del juez registrador de derechos reales. Decimos ilegal porque la han hecho con fiscales de la ciudad de La Paz. Y no tienen jurisdicción ni competencia para actuar en Santa Cruz. Llegaron los policías y se lo aprendieron. Pero a lo que yo voy es que el Ministerio Público de La Paz no está respetando el derecho. Y lo más grave es que el juez registrador ya fue juzgado por este proceso y ya ha sido declarado inocente. Si usted mira los documentos de la ahora aprehensión y de lo que ya fue juzgado. Estamos hablando de la misma persona denunciante, de la misma persona denunciada, del mismo delito, del mismo hecho. La misma partida computarizada. Y eso está prohibido por un pilar del derecho que es el non vis in idem. Las personas no pueden ser juzgadas dos veces, sino jamás terminaríamos de ser juzgados. ¿Qué delito lo aprenden? Por manipulación informática, que son los mismos hechos investigados, los mismos delitos que ya fue juzgado.